El gran precursor y último de Nuestro Señor Jesucristo fue Juan el Bautista. Aquellos que no querían la conversión de la gente y tampoco la gloria de Dios, criticaban a uno, Juan el Bautista, y después a otro, Nuestro Señor Jesucristo. Porque en el fondo lo que no quieren es que aquel que tiene autoridad, aquel que tiene integridad, pase a tener aquella influencia que es necesario para cautivar las almas y lograr su conversión. Y esa autoridad moral es la que invita a la conversión. Si se le hace mucha propaganda o poca propaganda, si se habla bien o se habla mal.